Dar valor a un vehículo industrial puede convertirse en una tarea ardua para el perito. Hay que entender que son herramientas de trabajo y como tal están diseñados para realizar una determinada función. Al estar tan especializados, encontrar ofertas idénticas en el mercado de segunda mano puede resultar prácticamente imposible. La clave para una correcta tasación será llevar a cabo una valoración por separado, por un lado el chasis cabina y por otro lado el carrozado y el equipo. En muchas ocasiones el valor del carrozado o el equipo puede superar con creces el valor del propio chasis cabina. El primer paso será llevar a cabo un completo reportaje fotográfico ya que entre el momento en que el perito va a ver el vehículo hasta que lleva a cabo la valoración pueden transcurrir varios días por lo que dichas fotografías nos facilitarán en gran medida el trabajo. Fotografías generales del vehículo en caso de que sea posible del kilometraje en el cuadro de instrumentos, del número de chasis, de todas las placas de fabricante presentes, tanto del chasis cabina como del carrozado y el equipo y finalmente de todos los desperfectos significativos que pudieran estar presentes antes del siniestro, así como del estado de los reumáticos. Una vez realizado comenzaríamos la identificación del vehículo. En este caso vemos que se trata de un camión rígido, un MAN TGL 800-180, es un 4x2 con una masa máxima autorizada de 8.000 kilos, 7.500 limitado en ficha técnica, por tanto la de acuerdo a dicha limitación. 180 caballos, en este caso tiene 480.000 kilómetros, es del año 2013 y la valoración la vamos a llevar a cabo en España, por tanto en caso de encontrar ofertas en el extranjero habrá que adaptarlas a nuestro mercado. Equipa una caja cerrada montada de origen, por tanto es del año 2013 y como equipo monta una plataforma elevadora de la marca BAR, tipo BC1000S4A4 con una capacidad de mil kilogramos también del año 2013. Podremos encontrar varias posibilidades, páginas de segunda mano en internet, revistas del sector para conocer las tendencias del mercado, los propios fabricantes para obtener valores de tarifa, precio de vehículos usados en stock o vida útil de los distintos equipos, métodos de cálculo empírico aplicando una función matemática para la depreciación para obtener valores no disponibles directamente en el mercado de segunda mano. Finalmente, a partir del valor de mercado y del presupuesto de reparación es posible estimar el valor de resto. Y a partir de ahí el valor de restos será igual al valor del vehículo con daño menos los costes asociados al proceso de desmontar, almacenar y gestionar los distintos elementos del vehículo, teniendo en cuenta además el grado de desgaste y de daño que puedan presentar los principales componentes del vehículo, cabina, chasis, motor, caja de cambios, eje delantero y eje trasero, teniendo cada uno de ellos un grado de influencia distinto en el precio final. Finalmente, será muy recomendable contactar con un CAT especializado en vehículos industriales para acotejar dicho valor.